No, 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 no Este video es el vídeo ¿y estás hablando? ¿¡¿En qué has estado en ese video? ¿Crees que es que se puede ir a la boca? No sé... ¿Qué parece? Nos pusimos de arriba y nos sentimos de arriba. ¿Habré en el bambino? ¿No? ¿Tienes aquí que tiene que ir a estar en el bambino? no te pierdas ni al igual leu leu te chau no te pierdas ni al igual te pierdas ni al igual ¿Añi tú se fotografiaron? ¡Da!